Bueno, ya ustedes ven en este parte de lo que es Puerto Rico Adventure Rally 2018 Aquí ya nos encontramos en Canoanas Llegamos a nuestro destino final del Puerto Rico Adventure Rally 2018 Háblenos acerca de esa experiencia en esta última etapa del día de hoy Bueno, estuvo buena Lo que pasa es que volvemos a lo mismo Se metieron los vehículos 4x4 Y se taponó el camino Y la espera era otra vez inmensa Lo que hicimos fue Nos vemos muchachos Para no quedarnos tanto tiempo esperando Pero estuvo bien Bueno, cuéntanos, cuéntanos antes de esa experiencia Bueno, es verdad que estuvo muy bueno Las expectativas de lo que se esperaba en un rally como tal Fue lo que vimos, camino Hay un rally de pasar de un sitio a otro Sin dificultades, mucha dificultad Entiendo que eran las expectativas más o menos que se encontraban Sí, para la próxima vez un poco más de acción Un poco más de organización en cuanto al manejo de los vehículos Las categorías que van a estar trabajando Y más nada Éxito para la próxima vez Bueno, pues ya tenemos aquí Un par de los muchachos de diferentes partes de la isla Algunos son de lejos y ya han partido a sus diferentes destinos Vamos allá, mi gente Ya llegamos a nuestro destino aquí en Ceiba Como pueden ver Aquí será la fiesta de la tarde de hoy ¿Cómo finalizó esa tercera etapa en el día de hoy? La verdad que la gozamos súper chévere Bueno, y por acá los acompañantes Ellos son las visitas Pero están mirando aquí también Van a salir también Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente Nos alegramos de haber compartido con ustedes Y vamos a continuar por ahí La tercera etapa en el día de hoy, ¿cómo fue? Estuvo mejor que ayer Ayer tuve una experiencia un poco desagradable Fue que eso nos quemó un 700 Sí, vi el video Sí, vi el video con fuego allá Pero todo y todo, gracias a Dios, pudimos salir bien Llegamos un poquito tarde a las casas Pero dentro de todo estuvo bien Bueno, pues nos alegramos Y hoy, mejor todavía Estuvo perfecto Bueno, pues ya ustedes saben, gente Aquí compartiendo con nuestra gente Bueno, ya estos se van tempranito para su casa Vamos para San Sebastián Vamos para San Sebastián, vamos para lejos Van para San Sebastián, van lejos Y cómo les pareció esta etapa de hoy Quedó espectacular Todo el evento De verdad que Víctor se votó Tremendo Hay que felicitar a Víctor Muy bueno Tremendo trabajo Bueno, pues ya ustedes saben Los que no vinieron Se lo perdieron Los que no vinieron Se lo perdieron Bueno, mi gente Que tengan buen viaje Y vamos por ahí para abajo Llegar los muchachos con sus máquinas Camino a San Sebastián Estamos vivos ¿Cómo fue esa etapa del día de hoy? Una festa Mira Celebrando Bueno Y los demás Cuéntanos ¿Cómo les fue? Chile Oye, tengo unas fotitos tuyas En los videitos En la V ¿Cómo es? En la V Allí Lo vi Bueno, es buena Sí Bueno, mi gente Pues nada Me alegro compartir con ustedes Y haberlos conocido Y de verdad que es un evento Y esperamos que el año Que viene Pues esto fue como el test De lo que viene El año que viene Y nos sentimos orgullosos Porque ha sido el primer año Pues que hemos logrado Hacer algo aquí A nivel de República Dominicana Y entendemos que tenemos El potencial para hacer eso Y mucho más Y gracias a ustedes Por su participación Porque sin ustedes Nada Gracias 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 Mi nombre es Adrián Maris Cruz, soy del pueblo de Anahuagos, soy del barrio Peñacobre, esta es mi máquina, el reactor del 700, la luz estuvo excelente, los días fueron los tales, el hotel, el monte, la carretera, todo estuvo bien en Chile, todo bien acumulado, la comida, todo puede excelente. ¿Y qué tú tienes que decirle a esas chicas que quieren y no se atreven? Que tienen que sacar, tienen que, ahí la flor tienen que hacer ellas. Y sacar sus máquinas y para el año que viene, creo que hay un próximo evento por ahí que estaremos anunciando de costa a costa y los invitamos para que estén con nosotros. Y ya ustedes saben, miren, una chica con su reactor, claro, miren, con su reactor 700 aquí, miren. Vengan, vengan, sin miedo a ninguno y las esperamos para que la pasen bien. Vengan, 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 vengan Gracias por apoyar siempre estas causas. Yo creo que nos hemos divertido. Hemos pasado un fin de semana de familia, de gozadera, de fango, de quedarnos, de arrancar. Les agradezco mucho también el apoyo de ustedes. Gracias a ti. Que sigas apoyando las causas buenas de gente responsable, que les gusta esto, les gustan estos eventos. Y vamos para adelante. Vamos para adelante. Gracias. Bueno amigos, pues así finaliza Puerto Rico Rally Adventure 2018. Y recuerda que Radazon.com siempre tiene más y diferente para ti. Gracias.